Muy bien, buenos días mis hermanos, que se ha dado el día. ¡Amen! ¡Amen hermanos! Bueno, somos el grupo Huerta en pierna, ya, y estamos haciendo una pequeña obra de teatro y esperamos que sea su mamá de llegar. Pues bueno, estamos en la Ciencia, ahora en la Ciencia de Misionera, y lo que estamos haciendo es repartirnos en diferentes sectores de la ciudad, sobre todo en aquellos que somos más peligrosos, ¿con qué fin? Con poder llevar a esos lugares, las tres escrituras, alimentarnos con la palabra de Dios. Y es verdad, faltan muchos lugares con los cuales necesitan. Y también hay hermanos que no han hecho nada. ¿Quién falta de ver? Pastora, no me he recomendado ningún deber. Hermano Arturo, siervo de Dios, porque siempre están con la palabra de Dios. Pero, ¿qué podemos hacer con usted? Los tratados, siempre, siempre, justo aquí, para usted, vayan a repartirnos. Yo me pregunte, ¿no le lo haré para el patrón? ¿Dónde lo haré para el patrón? Usted siempre está inteligente, hermano Arturo. ¿Dónde lo puede repartir? Ya sé, la entrada de la 8. La entrada de la 8. Ven, ven, ven. Eso es peligroso. No, para nada. Ay, tú a compras, es un mercado de 8. No, 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 no. Cierto. Ahora es como suelo. ¿Se puede ver la noticia? Sí. En la entrada de la 8, nos mandamos a dos hermanitos. Perdicante la palabra. ¿Qué? ¿Qué perversa puede ser la gente? Me acuerdo que está jugando a la blanca. ¿Cierto? También violaron a unos hermanitos de su vida. ¿Qué? ¿Violadores? No, no, no. ¿Violadores? ¿Qué? ¿Violadores? ¿Es una de bueno? Sí. No, no, no puede pasar esto. No, es que cada uno de este mundo. Yo no puedo, hay que pasar a la 8. Pasa a las 8. ¿A las 8? No. A ver si no pasa nada. ¿No pasa nada? ¿Voy con Dios? ¿Voy con Dios? ¿Pastorio, voy con Dios y con usted? ¿Cómo yo? No, me conocí en mi, yo voy a ¿Voy con Dios? ¿Voy con Dios? Me lleva a los paños, mi hermana. ¿Vale? ¿Voy con Dios? ¿Y ahora con quién me voy? ¿Cómo voy? Hermano Carlos, ¿tú me vas a acompañar? O sea, me hubiese buscado mucho, pero tengo que ir a la gente. No, hermano, ¿me acompañan? No, ¿estoy solo? ¿No vas solo? Más con Jesús. ¿Con Jesús? ¿Y cómo usted, hermano? No, yo estaba... Jesús, no es muy peligroso. ¿Tú no estás en la edición? Tranquilo. Y todavía la voy diciendo. La entrada en la 8. Violadores. Asesinos. Pasa la 8. Negros alba. Las armas blancas. Las armas blancas. Que tal, hermano, ¿no? Que tal. Por favor. ¿Por favor? Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dios les bendiga! ¡Que tengan un buen día!